Nicaragua Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua Presente como todos los días la delegación del gobierno de reconciliación y unidad nacional En la ruta que tenemos claro que vamos a transitar todos los días y el tiempo que sea necesario Para estar presente como siempre lo hemos estado en la mesa La delegación del GRUN ante la mesa de negociación comunica a nuestro pueblo y a la comunidad internacional Que el día de ayer asistieron de buena fe y con la mejor voluntad de continuar en absoluto cumplimiento de las demandas del pueblo Las diferencias y contradicciones forman parte de todo el diálogo Pero no quiere decir que no avancen Ya que aún así se van superando Expresó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Al ingresar a las instalaciones del INCAE para continuar la mesa de negociación Continuamos caminando, continuamos avanzando Y estamos exigiendo que el comportamiento de la delegación de la contraparte Este realmente cumpliendo con lo que está acordando No diciendo fuera de lo que aún no se ha acordado Expresó Moncada Belice celebró este miércoles un referéndum para decidir si somete a la Corte Internacional de Justicia CIP la disputa territorial con Guatemala Donde un 65.5% de los 148.000 beliceños habilitados para votar Participó en la consulta popular convocada por el gobierno El año pasado la Comisión de Boxeo llevó peleas a más de 70 municipios El Instituto Nicaragüense de Deportes IND en coordinación con el movimiento Alexis Arguello Y gobiernos locales desarrollan la sexta edición de la Copa Nacional de Boxeo Alexis Arguello El campeonato contará con la participación de 600 atletas de 76 municipios del país En simultaneidad con las regiones del Caribe Norte y Sur En horas de mediodía la compañera vicepresidenta Rosario Murillo Anunció el nombramiento de la compañera Wendy Morales Urbina Como Procuradora General de la República Tras la carta enviada por Hernán Estrada Santa María Quien dejó de orden presidencial el cargo por cuestiones de salud Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.ni